Alemania-Inglaterra del Euro 96 Semifinales que hizo que pasara Alemania por la vía de penales Fue un muy buen partido Los ingleses tenían un muy buen equipo Pero bueno Alemania Esa frialdad que los caracteriza para los penales Y para las situaciones y los momentos difíciles Les juega bastante a favor en cuanto a las finales mundiales Bueno, y vamos a tratar de cambiar la historia Vamos a ver que Inglaterra pueda pasar ahora Y vamos Después Tadey Shanahan Allá, ese partido lo jugó Inglaterra con su camiseta alternativa Hasta Alemania está jugando con su camiseta alternativa Llegando a la rueda de turismo Llegando a la rueda de turismo Encuentado a la rueda de turismo ¡Suscríbete! Bueno, cheater Tenía que hacerlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!